Buenos días, jueves 11 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Habrá foro y caravana de autismo en Veracruz. Brujas del Mar analizan acción legal por utilizar su nombre. Buscan ratificar denuncia por caso de Brandon Arellano. Hay la siembra de arroz en Veracruz. Expoferia Ganadera Ilán Ilán apoya a la región. Está usted bien informado para empezar el día.